¡Ajalo que sube! ¡Oye, bueno! ¡Hey! ¿Se quiere comida de Coco a la Lady? No, no, no Porque da miedo Pero se quiere comida con pañuel O a Coco a Listo No, 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 al foco, no, al foco, no No, 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 al foco, no, al foco, no No te lesionas, al foco, no No te lesionas, al foco, no No, nina, no, al foco, no, al foco, no ¿Puedo que lo me asegura, por favor? ¿Puedo que lo me asegura, por favor? ¡Pero medio, medio! No, 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 al foco, no, al foco, no No, no, al foco, no, al foco, no No te lesionas, al foco, no No te lesionas, al foco, no No, al foco, no, al foco, no Mira, Coco a Listo no está dispuesto Coco a Listo tampoco Y Coco a Listo menos No, 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 al foco, no A ver, los dos Venga los dos, venga, venga, venga Los dos, los dos, los dos Los dos, los dos Señores, señores ¿A quién se le quiere subir? A Coco Llora La Coco Listo A Top O Dos, 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 dos A ver si en realidad la mujer es el bailar en dos Dice Tres Dos Uno Cero Abajo Abajo, abajo, abajo y abajo Para arriba, arriba, arriba y arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Y para atrás, 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 para atrás Para enfrente, enfrente, enfrente Y gringando Gringando Bringando Bringando Y gringando Bringando Bringando Y ahora sí, compadre Vamos a seguir bailando en el resto Y vamos a ver quién se va a animar, compadre Vamos a ver quién se va a animar a montar Alcobillo Vamos a ver si saben bailar esto Que escuchan tanto y tanto y tanto en el internet A ver, ustedes ¿Saben bailar con un bacán que estáis? ¿Con un bacán que estáis? ¿No saben bailar? ¿Quién es? ¿Qué señoría? ¡John, Johnny Bolton! ¡Bailar! ¡Déjame la voz! ¡Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Déjame la voz double, chau, 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 chau! ¡Gracias! 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 Me dio. Pero a la lado hay una. No le saques filo. Prépate. ¡Gracias! ¡No me tapes ahí, que poncho! ¡No me tapes! ¡No! ¡Mentira! ¿Qué lleva mi hijo? ¿Se quiere subir al caballón? ¡Si! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vamos andan con yenade statistics Tanto cantó Tanto ca Koreans Tanto ca высокos Tantosission Tampettle Aca,ca,ca y en su loc Respond不能 Yo veo como si hubo una muchacha Por ahí se piensan una nada más si quiere subir al potro mi hija capitón hasta la orejita mi hija 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 mi hija